y buenas a todos aquí nocturno y buena gente hoy os traigo un vídeo más para el canal en el cual quería aclarar una duda por así decirlo vale porque leí un comentario en mi vida anterior vale que la verdad no estoy de acuerdo con él y era con el tema de los territorios a ver de que guns no ha peleado bueno no imperio en general no ha peleado sabe que nos hemos encerrado y demás pues yo no estoy de acuerdo vale más que nada porque todo el que haya seguido día a día la guerra sabe lo que ha estado peleando cada bando vale y yo como estado desde el primer día pues yo voy a estar como contando los avances y demás vale desde el primer momento vale pero también agradecería un like saber que comentéis lo que queráis que apoyéis mucho el vídeo porque la verdad tiene curro vale aunque penséis que no esto tiene curro vale esto me lo montado yo aquí así provisional vale y ahora bien nos tenemos que remontar al comienzo de la guerra vale cuando papi declara la guerra a imperio vale tenemos los dos los tres bandos vale amarillo todo esto como si fuera el el mapa de soberanía vale de de internet vale imperio en amarillo legacy en azul y panfar estaría en rosita morado vale lo que no está señalizado vale son toda la zona de nul que no está señalizada es como aparte son alianzas neutrales vale excepto esta zona de aquí que es fire que son los rusos pero que eso no nos viene ni nos va realmente vale ahora bien el tema este de del comienzo de la guerra vale cuando antes de comenzar vale tenemos que acentrar unas bases vale para entender cómo son los juegos de estrategia vale tú cuando te expandes vale hasta x territorio vale como puede ser el imperio vale que nosotros tenemos aquí delve tenemos kerius period basis tenemos fontaine vale también más o menos lo he puesto por zonas donde vive cada alianza vale hay más alianzas en el imperio soy consciente pero no he controlado las imágenes o he tenido que resumir un poquillo para que no abarcará tanto en la explicación vale ahora bien para entender un juego de estrategia lo que hayáis jugado a lo mejor la gente empire que es lo que me tiquísimo más viejo vale pues ustedes podéis expandir x territorio vale puede ser por aquí el imperio pero qué pasa tú tienes que tener fuerza y capacidad para poder defender ese territorio vale qué quiero decir con esto porque si a ti te atacan aquí arriba tú tienes que poder ir a defenderlo tanto con números como con capacidad militar vale al igual que si te entran por aquí abajo vale tendría toda la frontera tú eres tiene que ser capaz de defenderlo si no eres capaz de defenderlo evidentemente tú vas a acabar perdiendo ese territorio si no eres capaz de defenderlo por qué motivo puede ser por falta de equipamiento militar cosa que el imperio no le sucede eso por números como viene a hacer el imperio ahora mismo y bien porque él abarca tanto territorio que no es capaz de ir a defenderlo en la coalición entera que es lo que también pasaría aquí sabes por qué quiero ir yo con esto vale es muy simple vale para esto voy a pintar un poquillo vale porque tenemos que irnos al comienzo una vez que se declara tienen que irse las alianzas posicionándose a los deploys y demás vale qué pasa aquí pues esto es muy simple voy a poner a papi en color rojo y voy a poner en amarillo a imperio vale la flechita que voy a ir dibujando ok voy a ponerlo en secreto ahora bien la coalición de panfarm vale tiene su deploy aquí vale en la unión que hay que no lo podéis ver ahora mismo pero la unión que hay entre fontaine y este existe este creo yo que es nul no recuerdo 100 nulo lo ahora mismo vale haciendo primera vale pero aquí tiene el sistema fronterizo vale para llegar hasta fontaine vale entonces qué pasa panfarm que está compuesto principalmente de fraternity north coalition y pandemic lo que hacen es esto esto no perdonar un momento yo lo que quiero es esto vaya tela aquí ahora bien lo que nosotros queremos es dibujar aquí está ok esto es lo que hace panfarm se mueve hasta aquí vale joder más esto no lo hay más y gritó que pasa aquí bueno se mueve hasta ahí vale qué pasa con esto pues legacy se tiene que unir a panfar para atacar desde un punto porque porque si no son casi no se juntan entero la coalición papi no tiene potencia militar suficiente vale al igual que si el imperio no está junto entero no tiene potencia para defenderse de papi vale aquí vale aquí voy con esto pues legacy pues tenía que hacer esto vale y venir aquí que pasó con esta jugada de aquí está de aquí en concreto la que el lega si hizo fue interceptada por el imperio vale esto imperio lo vio vale y dice bueno para qué es que lo que tenían pensado en un principio era tomar fontaine y bajar hasta debe vale y tomar del be sabe del tirón y después barrer hacia abajo de eso se barajó la opción de que si caía del be se mudaba al imperio aquarius vale evidentemente no ha pasado eso vale pero en el caso de que nos hubiéramos tenía lo mejor que retirar porque hubieran eso hacia el barrio para abajo no como lo están haciendo ahora vale qué pasa el imperio cogió y hizo lo siguiente vale y un amarillito chilencillo aquí el imperio al ver que el legacy se estaba moviendo hacia arriba el imperio lo hizo fue esto atacar directamente a territorio de test vale que sería para consoles y aquí que estaría esotería vale que es lo que obligó con esto el imperio que realmente no fue el imperio aquí pino a atacar sobre todo guns vale porque digo sobre todo guns vale con esto voy a dejar la flexita aquí que ahora voy a explicar porque digo eso vale ahora bien que tuvo aquí que hacer papi y guns vale bueno papi se me había entendido aquí hay un choque vale que es lo que ocurre con esto pues ocurre lo siguiente una vez que esto ocurre se movilizan las grandes alianzas vale por así decirlo empieza el el confrontamiento el confrontamiento vale qué es lo que ocurre con todo esto pues déjame un momentito se movilizan las alianzas vale y aquí coge y se moviliza vale pero en un principio solamente se moviliza guns porque se moviliza guns porque cogen perdonad y hace así porque coge es estas alianzas y tienen que vamos a organizarse vale porque porque ahora tienen a panfar que tienen bastante potencia militar y para mi gusto saben atacar mejor que legacy vale para mi gusto vale que pasa que estos aunque no consiga llegar legacy estos van a atacar sí o sí fontaine vale que es lo que ocurre con esto a la larga vale esto va a empezar aquí el legacy de eso comienza perdiendo vale de eso comienza perdiendo la guerra y demás porque no es capaz de unirse a panfar y mientras guns los está palizando aquí vale de aquí no no hay más que batalla no consiguen tomar territorios ni nada pero aquí en cambio panfar es superior a y ni frenco al frente conexión bastión dracari si hay algunas alianzas más que había por esa zona vale que pasan estas zonas principales por ahora vaya a ver el por qué vale ok ahora bien qué pasa aquí pues con el paso del tiempo de más no pueden defender fontaine vale panfar es capaz de de someter por así decir el territorio y acaba expulsando a las alianzas que hay ahí vale qué es lo que ocurre ocurre esto vale voy borrando esto dame un segundito ocurre esto vale obliga a las alianzas de aquí a tener que retirarse todas a delve vale básicamente qué es lo que ocurre con esto evidentemente voy a poner esto así se reduce el territorio vale d del imperio a esto vale que es lo que ocurre con fontaine fontaine es tomado por he tomado por por panfar vale que realmente vale lo voy a subrayar aquí vale fontaine es tomado por panfar vale que es lo que ocurre realmente panfar simplemente tomó lo las soberanías vale pero no llegó a construir una vez que él literalmente lo que hizo panfar fue atacar y limpiarlo todo a arrasar con todo lo que pillaba vale que es lo que hizo con esto pues evidentemente se tuvieron que llevar lo que pudieron había cosas para ralentizar los que cogieron y y gracias a eso a lo mejor consiguieron salvar sabe tuvieron que dejar estructuras ahí y qué pasa esta zona se la iban a dejar vale a las pequeñas alianzas que habían ayudado a panfar a atacar vale a fontaine se le iba a dejar para que ellos fueran tomando las soberanías y demás de allí sabéis como agradecimiento vale que pasa se moviliza panfar vale tenemos otra movilización cuál es la movilización de panfar voy a ponerlo aquí se movilizan para atacar querius que es lo que hace in it vale y ni tal vez el movimiento que abandonan ya la zona de más vale pues al ver esto no no recuerdo bien si era arceo o algunos fc vale se le ocurrió la idea de ya que era vulnerable fontaine no habían estructuras y demás como se fue panfar lo que hizo fue lo siguiente vale cogió vale voy a borrar esto in it automáticamente en una semana vale no tardo más in it en una semana hizo esto vaya un momentito esto fue en una semana vale no tardo más en una semana fue capaz de volver a recuperar fontaine entero bueno entero es mentira es aquí este punto donde está esto ahora mismo vale es del low set las armejitas está vale que eso no fueron capaces la única zona donde no fue capaz de tomarla vale el resto si lo ha tomado lo tomó entero vale en su momento qué pasa evidentemente cogieron de nuevo se volvieron a mudar aquí y todos estos aquí tranquilos vale bastión de verdad que se quedó más abajo defendiendo de más junto con guns vale pero qué pasa ahora guns tenía que estar por esta zona más que nada porque y in it había recuperado fontaine se estaba como asentando de nuevo de más vale lo dejó para zonas renter in it vale no hizo él no se queda allí farmeando ni nada vale por eso es lo que yo dije al principio para que la coalición imperio pudiera contra 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 papi en la conquista está en como decirlo que tendría que haber estado junta si hubiera hecho guns a thing ea aquí panfar no podría haber atacado nunca sabe no podría haber ha ganado pero claro deja el sur despejado despejado para que coja legacy y entrará directo aquí sin ningún problema entonces claro como fontaine es territorio de in it y querius delbe y perio es de guns evidentemente guns es territorio imperio no pero guns a tener más números pues fue el encargado de aquí está en periodo así que pasa cuando se moviliza panfar para unirse a legacy vale que realmente panfar ataca a querius y legacy sigue atacando por periodo así pues guns no es capaz de ir defendiendo tanto a querius como periodo así porque porque termina aquí tiene que irse para arriba después de aquí arriba para abajo claro entre un sitio y otro va perdiendo territorios y demás y tampoco se puede tomar el gusto por así decirlo de ir cogiendo y perdiendo naves tontamente vale de ahí que la gente diga hostia porque porque el imperio no ha tirado capitales ya que papi estaba tirando capitales ustedes tienen que pensar que guns bueno imperio yo que siempre digo guns pero cuando diga guns es el imperio vale ustedes pensan que guns está perdiendo su casa vale tiene que optimizar recursos vale no puede tirar capitales así porque sí es verdad que imperio probablemente tenga doble de capitales sabe que papi pero claro si tienes doble pero las va tirando y papi le supera el número quiere decir que al superar el número puede ser que acabe perdiendo más capitales de la que lo mejor le interesa a el imperio sabe por eso mismo no se han tirado todavía o al menos de parte del imperio no han tirado capitales sabe vale ahora bien va pasando aquí la las guerrillas y demás que es lo que ocurre aquí pues gun se ve superado un número vale y que es lo que tiene que hacer guns poco a poco se tiene que ir replegando vale porque se va replegando porque evidentemente no es capaz de defender kerius y perios vací que es lo que ocurre con esto ocurre lo siguiente ocurre lo siguiente ocurre que a la larga vale esto es a la larga esto no es se hizo de un día para el otro vale ok voy a hacerlo así esto es lo que ocurre que es lo que pasa pues eh kerius y perios vací vale es tomada principalmente por los atacantes vale pero a fin de en este joder a fin de en este orden vale pero claro ustedes estáis viendo estas alianzas más adelante tranquilos vale vale entonces cuando están así vale están así y demás está está mejor para papi ya gun se está bueno con ese imperio está perdiendo si bien es cual es una de las grandes alianzas que tiene también legacy es muy fuerte sabe en tema de 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 números y demás antigua aliada mía de cuando estuve en tarnes sabe era de la coalición y ahora que pasa pues hace así si bien si bien es cual deja legacy y se une a y se une a a el imperio vale en las razones no las sé vale por alguna razón se fue primero de legacy y el imperio le le dio una oferta y siberia la acepto vale que pasa siberia era la encargada por así decirlo de quedarse a vivir en kerius vale formando parte del imperio vale que pasa que este se fue voy a quitar estas de aquí vale de un momentito kerius se fue a bueno si bien es cual se fue a kerius qué pasa con esto pegarse un momentito brave una de las alianzas más grandes de legacy quiere también kerius pero quiere tomarla para ella vale pues bueno pues ahí están peleando y demás siberian squad está ahí peleando y demás qué es lo que ocurre aquí vale pues bastión hace una jugada vale y hace así se mueve al sistema nullsec de npcs que hay aquí vale se mueve aquí a stain vale pero qué pasa vale él no se va solo qué pasa le hace una oferta porque aquí en estos sistemas de nullsec hay una alianza que viva ahí pero es enemiga de legacy qué es lo que pasa vamos a añadir una nueva alianza vale que va a ser aquí la tenemos tenemos a ferrata vale recorte un momentito ahora tengo que rescalarlo vale tenemos a ferrata bueno ferra como ustedes queráis verlo ok tenemos aquí a ferra como pone ahí en el cubo en el cubito vale qué pasa estos son los encargados bueno encargados no esto como que inicia en su campaña aparte de aquí por qué porque ellos realmente bueno bastión realmente aquí ya no puede contenido porque ha perdido sus territorios y demás y lo que decide es mover su flota pv pera a este territorio qué es lo que pasa qué esta test y brave que son las las que están aquí viviendo vale son los en que son vamos por así decirlo bueno mejor dicho vale bastión y ferrata empiezan a atacar vale ahora voy a corregir lo que yo he dicho antes empiezan a atacar espérate que aquí decía yo que porque no quería borrarse vale empieza a atacar qué es lo que pasa que poco a poco vale voy a poner aquí un azulito bueno esto no era el azulito que yo quería poco a poco le va pasando esto ok como que va perdiendo territorio de esotería esotería es la capital de test vale para que ustedes entendáis pero que qué pasa con esto vale pues el bastión es como tiene una campaña distinta distinta a guns vale es como que ustedes lo que aquí estáis viendo de bastión nosotros no tenemos nada que ver ellos han cogido han dicho vamos a independizarnos vamos a iniciar nuestra campaña su campaña cuál es la misma que ellos están haciendo la única diferencia que ellos están en esotería dije vamos a pegarle bien duro a la capital de test qué es lo que pasa aquí vale pues esto están aquí es verdad hay mucho tiempo que se estabiliza la guerra sin porque no consiguen por así decirlo territorio vale no consiguen no consiguen más de lo que lo que dan qué pasa que brave y test a la vez que estaban atacando tenían que retirarse a defender tenía que tener un clon de salto vale entonces qué pasa si esto empezaban a atacar aquí tenían que terminar en la batalla o y bien coger un y un clon y volver aquí a esotería qué pasa que si usas un y un clon no puedes volver a usar otro y un clon hasta un día después vale entonces qué pasa había veces que no podían defenderlo porque no no podían estaban aquí en la campaña de conquista y qué pasa había corporaciones que eran las que tenía que ir defendiendo como los sistemas evidentemente no podían sabe por qué estas dos alianzas son bastante grandes vale y entonces pues superaban el número a una corporación evidentemente estos son como las dos más significativas vale hay más chiquititas pero que evidentemente no me voy a poner a ponerlas todas vale entonces qué es lo que pasa vale evidentemente estos están aquí vale voy a hacer aquí un momentito esto pandemia y demás están aquí peleándose y demás más adelante va siguiendo el tiempo y demás qué es lo que pasa Norco Alition y Fraternity se vuelven a casa por qué porque ellos van a empezar ahora su campaña se retiran de la guerra vale evidentemente pueden que tengan números aquí en la guerra pero ellos cogen y se retiran vale qué pasa con todo esto pues se retiran y hace su campaña cuál es su campaña vale no voy a borrar esto de aquí vale para que ustedes vean ok su campaña es la siguiente esto por aquí ok voy a ponerlo así más chiquitito vale su campaña cuando Imperio atacó en un principio a Pandemic cuando vivía aquí los expulsó y se tuvo que venir Pandemic a esta zona vale y se juntó con Fraternity y Norco Alition que hizo Fraternity y bueno más que una Fraternity más que Norco Alition vale hizo esto ha recuperado los sistemas que perdieron de la guerra con el Imperio bueno guerra realmente los apaleó el Imperio vale uno de los motivos por el cual Pandemic está está pisotando vale ok tenemos estos sistemas aquí bueno estas regiones recuperadas por parte de de Panfar vale pero claro aquí seguimos en la guerra que es lo que pasa aquí pues sigue la guerra sigue la guerra vale voy poniendo esto la voy sacando para arriba vale evidentemente si pulso donde debo de pulsar mejor vale voy a ir sacándolo un momentillo vale aquí tenemos Delve y aquí que pasa aquí vale tenemos a Fontaine vale mientras vale aquí nosotros perdemos totalmente Kerius y Perius es totalmente perdido vale ok voy a ponerme aquí el grande aquí voy a ponerlo un poquillo más chiquitillo vale para que ustedes vean ok ahora perdemos Kerius y Perius Bafis entero vale por completo nos tenemos que retirar a Delve vale y en Kerius pues evidentemente están los de Ploy de Pandemic está también los de Brave está también Test vale que Test también entró por aquí vale aparte de por aquí abajo entró también por aquí a apoyar Kerius vale entonces tenemos aquí a este tenemos a Brave también por aquí tenemos estos por aquí todo esto atacando a este flanco Siberian Squad se tiene que retirar de aquí vale se retira yo no los he vuelto a ver más Ajinke vamos a decir que está en Hakemake en Hakemate vale perdona que me atrago la lengua y debe dejar por ahí porque de momento no tienen soberanía evidentemente puede que estén atacando en las flotas de Guns y demás yo la verdad no tengo ni idea así vale que es lo que pasa Fontaine volvió a recuperar la Init pero Init no es capaz bueno por así decirlo no le merece la pena reconstruirse vale entonces que aquí lo único que están reconstruyendo son Dracarys el French Connection y Bastion Bastion también deja unas cuantas estructuras aquí antes de irse aquí vale ahora bien que pasa aquí pues evidentemente a la vez que va tomando esto nos asedian en Delve y entonces Test automáticamente bueno aliados de Test y Pandemi vuelven otra vez a atacar por aquí y demás obligando a tener que largarse todo el mundo de allí vale ya esta vez definitivamente vale ok vamos a borrarlo de aquí que es lo que pasa aquí que es lo que nos queda pues nos queda Delve lo que Test ama y desea vale Delve que es lo que pasa aquí evidentemente las alianzas estas tres que están aquí en fuera de juego como bien decía Brave que de hecho vive en Catch que es por aquí arriba vale como bien dijo Brave en su momento Init ya estaba muerto era una alianza ya muerta no tenía fuerza y demás que pasa que Init y sus aliados inician una campaña distinta a la de Brave no tiene nada que ver digo la de Brave a la de Bastion vale que pasa Bastion va a su bola pero Init también va a su bola que es lo que hace Init hace esto que es lo que pasa aquí vale evidentemente entran por aquí vale es curioso porque es curioso porque se une una alianza bastante odiada en su momento vale estamos hablando de Red Alliance vale esta alianza es bastante odiada sabe una alianza rusa bastante odiada vale que esta entra aquí en juego pero entra de parte del imperio vale al igual que Ferra vale pero entiendo que la había entendido antes vale entra de parte del imperio vale que es lo que pasa tenemos aquí a Red Alliance tenemos a French y tenemos a Dracarys que entran por aquí por este por esta zona de aquí vale voy a aumentar vale por aquí entra por este sistema que era de Evictus vale entra por aquí el como no me preguntéis entran por aquí e Iniciative o Initiative vale como queráis verlo entra por aquí por un sistema NPC pero Iniciative es como aparte sabe de estos de aquí vale va aparte es curioso pero va aparte pero eso si es verdad que se juntaron vale se han juntado aquí porque llegó un punto en el que ya no había territorio vale entonces que pasa tenemos actualmente esto aquí vale esto es lo que está ocurriendo aquí arriba esperarse que no estoy en la capa esto es lo que está ocurriendo actualmente vale vale ok vamos a ver dame un segundito voy a coger esto aquí vaya por dios tan amarillo y esto es lo que está ocurriendo esto es lo que ocurre actualmente entonces que es lo que pasa eh catch territorio de brave vale brave en su momento dijo que Iniciative no tenía fuerza y demás actualmente Brave no tiene soberanía a donde Legacy tenía ante territorio porque porque está esto actualmente aquí Iniciative está aquí y esto están aquí vale todas estas alianzas están atacando aquí entonces tenemos aquí que están perdiendo territorio vale que pasa que catch lo perdió brave pero antes de eso se filtraron también mensajes suyos no de los líderes se filtraron de que aún a la desesperada desesperada cogieron de aquí todo lo que pudieron y se fueron a vivir a Kerius ahí están 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 asentado a vivir vale test que está haciendo test está en period basis está asentado ahí de momento provisionalmente porque test quiere delve vale pero no solamente delve quiere delve period basis kerius y fontaine aparte de lo que ya tenía antes sabe los sistemas que le sobren lo que él quiere hacer es rentarlo vale aquí entre batallas y batallas pues va perdiendo guns bastante territorio vale hasta llegar el punto de que donde veis la casita vale ahí donde vivo yo donde es uno de Q vale aquí justamente aquí aquí ese sistema no pues lo único que nos queda bueno si esto quiere pintar que soy también doctor el único sistema que nos queda es ese vale hay un pequeño cúmulo ahí de constelaciones las cuales es donde vivimos vale pero que vamos que es uno de Q prácticamente vale entonces que pasa tenemos a aquí a las alianzas estas vale que lo voy a mover vale tenemos a guns que vive en uno de Q que es prácticamente lo que le queda tenemos a esto tenemos a pandemic que está realmente para atacar porque pandemic casi que se ha vuelto también aquí a vivir pero sigue atacando vale es verdad que cuando viene pandemic se nota porque vamos ver esto no me lo podéis negar ni los que sois de legacy pero las batallas sin panfar las que son legacy contra imperio la la mayoría no toda pero la mayoría cuando son equilibradas de números el imperio tácticamente es mejor por lo cual gana vale y está demostrado que hay reportes y demás pero ahora sí cuando es superior el enemigo hay muchas veces que ha sido también superior legacy pero en plan cuando viene panfan a apoyar eso es imposible porque es duplican y hay veces que triplican en números vale pero que pasa tenemos aquí que están todavía peleando por uno de Q uno de Q está complicado que caiga demasiado complicado vale pero que pasa test quiere irse a vivir a delve vale entonces hasta que no caiga uno de Q no puede irse a vivir por así decirlo de una forma estable vale que pasa mientras está test aquí pegándose esta brave aquí porque brave ya no puede volver brave si por lo que sea se da la vuelta a la guerra brave queda literalmente sin hogar vale porque porque ahora mismo para que ustedes veáis esto cago en la virgen pero hace un momento porque ahora fontaine lo tiene también legacy vale para que ustedes entendáis algo más chiquitito por favor algo no tan chico muy feo bueno mira lo voy a hacer con esto para que ustedes entendáis esto que antiguamente era imperio es lo que es ahora mismo legacy todo lo azul es legacy vale que pasa tiene este poquito de aquí vale y ahora está tomando el territorio que antes tenía el imperio vale a la larga le interesará pues primero tiene que ganar uno de Q para que le salga bien la jugada tiene que ganar uno de Q y irse a vivir ahí porque porque está prácticamente moviendo todas las cosas para irse a vivir aquí que es lo que está conllevando eso pues está conllevando que aquí esté perdiendo tanto esoteria como está perdiendo catch impas y está empezando a perder también esta constelación donde vive evictus vale aquí ya está empezando a entrar bastión vale porque bastión en un principio estaba atacando esoteria que pasa aquí para que ustedes vean lo mal que está legacy vale porque claro test no puede ir a defender su casa que es lo que él hace escúchame venirse aquí a defenderme pero no solamente viene de armios mango viene también otra alianza más que no sé cuál es la verdad hay dos alianzas grandes aparte de la legacy que está intentando defender están tres alianzas vale esto lo he excusado yo de gente de bastión que bien que han tenido que venir a defender triplicando el número en legacy porque no podían defender no tiene bastante con mandar a mango que mandan a otra alianza más que a la suma con también lo que hay de legacy ahí de su casa o bien test en total es el triple que bastión y aliados que están aquí atacando sabe evidentemente eso lo que a eso es es ralentizar la toma de esotería vale que está haciendo bastión pues está como desviando para donde puede vale el objetivo de de estos dos sabe de estas dos partidas por así decirlo es destruir el imperio no se va a ir a vivir a esotería ni al territorio donde antes estaba el legacy no el imperio lo que quiere es destruir a la larga que es lo que va a pasar pues lo que va a pasar es que eh legacy tiene que ganar la guerra vale si no la gana no tiene casa para mudarse porque os digo esto porque si ahora de buenas a primeras coge pandemic y dice yo me vuelvo a casita tú te las apañas que pasa con esto puede coger tranquilamente eh el imperio porque si ustedes os dais cuenta las entradas dan a las zonas principales donde está el legacy que pasa que puede cogerles por atrás vale y y realmente en uno de Q es que no hemos gastado nada de la flota capital la flota capital se va a empezar a tirar cuando cuando sea necesario para tirar uno de Q vale cuando ahí es cuando nosotros vamos a sacar las capitales porque porque nosotros sacamos las capitales en M2 en la Kipstar en la defensa y en el campeo que de eso papi perdió muchos titanes ahí vale no digo que también gums haya perdido pocos eh que después me vienen los papi llorándome de que lo malinterpretais escucharme esto es un canal cristiano y mal y tenemos cierta edad ya no me malinterpretais vale en los dos bandos han perdido pero papi perdió más vale es verdad que el Tid y demás vale y se buguearon los titanes eh ahora bien tiene que ganar legacy la guerra porque si no gums puede salir de uno de Q a volver a retomar Delve y aparte el imperio atacar por atrás que es lo que pasa aquí eh si esto dura mucho más el campeón uno de Q no pueden tomar uno de Q van a tener que replantearse algunas cosas porque porque está el resto del imperio atacando la casa de legacy y en cambio panfar está en su casa tranquilo de eso han tomado más territorio es que mira todo el territorio que tiene ahora mismo panfar tío ha recuperado su territorio antiguo que esto es muy bueno para pasar cosas desde highsec a nullsec tío esta es la entrada principal de comercio para tener una vía limpia vale hacia panfar y la han recuperado y en cambio está legacy perdiendo territorio pero es que ahora está mango defendiendo esoteria pero es que mango también vive aquí que es lo que quiere decir que a la larga mmm si siguen recortando territorio aquí en la batalla pues van a tener que coger y mango o bien irse a defender a su casa que vendría a ser la constelación esta de aquí y abandonar esoteria la cual esoteria la perderá test vale o mudarse a esoteria y perder su casa que lo más probable es que haga esto que se vuelva a su casa vale pero actualmente está aquí ayudando a defender vale porque evidentemente no puede coger test y venirse aquí con los yunclones y demás vale no puede por eso han tenido que pedir ayuda ayuda vale entonces esto en la guerra actual así es como está actualmente la guerra vale está así literalmente vale está esto aquí hay más alianzas aquí y demás vale pero esto es la guerra actual de eso está pandemia tiene el deploy aquí vale en la unión aquí con fontaine vale pero esto esto es brave si pierde la guerra legacy probablemente acabe o exterminada además porque en los comunicados que se que se filtraron decían que no tenían economía para reponerse sabe y menos ya de por sí le ha costado mucho dolor tener que mudarse a kerius por el tema del isk que no tenían se tuvieron que que hacer una huida de su casa porque no podían defenderse y si pierden en kerius no pueden volver a a recuperarse están obligados a coger y quedarse en kerius pero que ahora test está perdiendo su casa vale si pierde esoteria que es su capital vale porque ustedes aquí estáis viendo el mapa pero si veis los reportes yo he paseado por por catch e impasse y están limpios literalmente están cayendo las estructuras de de legacy de esta zona vale de esta zona sobre todo la que está pegándole la de aquí de esoteria no he llegado ya a pasar vale pero esta zona está ya casi limpia todo lo que viene todo lo que viene a hacer de brave está prácticamente destruido todo vale incluso la soberanía las han perdido casi todas de aquí ya vale de donde estaba antes legacy mmm siberian siberian no tengo ni idea de dónde está no sé si estará defendiendo con goons no sé si estará en el deploy es verdad que le queda soberanía en su antigua casa a lo mejor están allí intentando defenderla vale es posible porque yo veo mucho tiempo que tiene la soberanía no se la como que no se la quieren quitar o no pueden quitársela entonces no me extrañaría que estuviera siberian aquí ayudando también con sus con sus sistemas que tenían de antes sabe no me extrañaría que estuviera así vale la cosa los que están más beneficiados evidentemente panfar que no ha perdido nada al revés están ganando yo tengo gente que está en fraternity que se están hinchando a farmear literalmente están farmeando con la rol cual full vale y ahora con la nueva actualización estos están ahora mismo en su salsa estos están poniéndose las fotos ahora mismo legacy eh las alianzas chicas están fuck it perdida esas están que si no mueren están casi casi las alianzas chicas de legacy test se ha posicionado aquí la cual está empezando a recuperar y demás igual que brave pero hay que ver cómo siga avanzando la guerra vale haré vídeo más adelante pero esto es actualmente cómo está la guerra vale esto es actualmente el mapa no hay más vale el punto este es uno de q uno de q lo que le queda a guns pero que el resto del imperio está pegándole a a mazazo porque ustedes estáis viendo que dice legacy hostia que ya le queda uno de q al imperio pero escucharme ustedes estáis viendo vuestra antigua casa como está lo que vaya los que estáis en el deploy que solamente vaya a hacer pvp eh los farmeros se estarán estando las manos a la cabeza porque es verdad que tenéis perios basis y kerius pero si perdéis esta zona de aquí cuál va a ser el precio por el cual os habéis mudado a ver realmente si perdéis todo como que os habéis os habéis cambiado con el imperio porque seguramente aquí se venga el imperio y aquí se venga se venga se venga legacy pero evidentemente el imperio aquí para atacar a legacy desde abajo sabe no sé esto puede acabar de muchas maneras gente ustedes ponérmelo en los comentarios la verdad yo esto es como esto es lo que hay a día de hoy todo lo que os he explicado nadie me puede llevar a la contraria porque es exactamente lo que está pasando y lo que ha pasado vale lo he dicho vamos que ustedes no pueden decirme nada esto es actualmente el mapa que hay a día de hoy que cualquier cosita en la caja de comentarios vale pero es decir no quiero a gente llorando y demás vale por favor cosa seria porque ya vi en el vídeo anterior uno comentando de que si no sabía del tema que no hiciera vídeo yo para empezar mi canal hago vídeo cuando me da la gana y sobre lo que me da la gana y yo voy a estar haciendo vídeos sobre lo que sé y hasta donde sé nunca más vale así que bueno gente esto ha sido el vídeo ahora más que nada aclarando así como estaba la cosa y demás porque nos hemos defendido evidentemente no puedes defender el territorio que tú militarmente y en números no eres capaz de defender por eso nos hemos replicado a uno de Q porque el resto del imperio no está en Delve y ustedes pensáis hostia el imperio es que el imperio no está en Delve es que en Delve está Goon solo el resto del imperio está masacrado acercando a Legacy en su casa que es la cosa y los de Papi están bueno Papi los de es que Panfa realmente son los que mejor están porque no han perdido en nada pero Legacy en cambio está recocineando muchos de ellos en los foros vale no digo el que esté viendo el vídeo que sea él vale pero están recocineando de que hostia que le queda uno de Q que por qué no se defienden acusadme a Goon no le interesa ir a T5 que es donde tiene el Deploy sobre todo sobre todo Legacy vale que tiene allí el Deploy no le interesa no le interesa ir allí a perder la mitad de la flota para machacar la Keepstar con el Deploy de allí no le interesa va a perder más de lo que va a ganar pero en cambio si intentan entrar a uno de Q va a perder más los atacantes vale esa es la estrategia sabe defender uno de Q y que paguen el precio los atacantes sabe porque van a jugar con desventaja sabe pero bueno gente este ha sido el vídeo no me voy a alargar más vale porque si no a este camino llegamos una hora que usadme cualquier cosa si queréis que haga vídeo de otra cosa que hablemos de otra cosa lo que queráis vale dejádmelo en la caja de comentarios así que nada gente si os gustó el vídeo dadle like suscribiros para más y nos vemos en el siguiente vídeo